Si usted tiene más de 65 años de edad, vive en casa dentro de los límites del Condado de Béjar y sus ingresos son limitados, puede calificar para el programa de ayuda de gas y electricidad para ancianos. Llame al Departamento de Recursos de la Comunidad del Condado de Béjar 220-2786.